You can run out for a long time, run out for a long time, run out for a long time, run out Yo aquí probando campeón Ah, volando Va para YouTube, eh Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de League of Legends En este caso estamos con Shony Hola Mexy Nightmare Y estamos en una partidita de League of Legends Probando estrategias raras y cosas raras Por lo menos yo Mexy, ¿tú sabes jugar al campeón? No No, si vas a Oriana soporte y no lo has tocado en tu vida Y John va, bueno, esta partida va a terminar rara Ah, y avisarles que creamos un Discord nuevo Un Discord... Eh No católico para gente permitida Me están llegando notificaciones del Discord Que no, no conozco Y bueno, somos una cena Top Diana, JG Yasu Mid Draven ADC y Oriana support Esto significa que nuestro equipo Si llegamos a mitad de juego Bien Ganamos la partida Porque los otros son una Ilaoi, un Rengar Una... Bueno, Johnny, ganamos si no les dan quince a la Kali y al Shin, ¿vale? A ver macho, yo soy pro con Yasuo, yo los carreo Bueno, a Rengar lo único que falta es que le salga un dragón de los infiernos en esta partida estaría fabuloso Si, man, pero de todas maneras se venía a la tarde que le otorgaba así, uuuuuh Pobrecito, man Y no estoy haciendo cosas cochinas debajo del escritorio, simplemente estoy afilando los Nudisho porque hoy si entreno, ¿saben? No, no tienen ni idea de que es afilar los Nudisho, ¿no? No nos han intentado en la ropa, no es un poco lasco Hola, soy maestro de artes marciales, me llamo la Maos, tengo 26 años, cumpliditas recién hace dos días Tu me aquí pensando que tiene 21 o 22 Y yo, y te llega un vato diciendo que tiene tanta edad como Samael Hostia A ver, Oriana tuvo un bajísimo defensa, 17 de defensa base Oriana? Si Yo tengo... No, yo tengo 35, yo tengo 27 Yo tengo 34 En la vez es el frágil, men No pasa nada, voy a bajar un poquito la música porque me parece, para mí está un poquito alta para el sonido ¿Me veniste con el Madre de Resistencia Magical? Eh, yo sí ¿Eh? ¿Nos matamos? No, yo simplemente voy a guardear, ¿vale? Ahí está la Ilavoy y el gym y la Yoni Prefiero a la gente jamás a la distancia Qué... Sí Están, te dije No, me metí Se murió No te muchas gracias, no te han... ¿Vamos? Cuando? ¿Por qué? Si, si, si ¿Se van? ¡¿Se van?! ¿Se van?! Sí, de hecho salió bien y el segundo día ya le robaron esta cosa también. Genial. Pues mientras que sigamos así, no se muera el mid. Pues vamos súper bien, ¿sabes? Tengo que ayudar a empujar este men para que te confundí. No, por Dios, está OP este personaje. Le metió un guantazo y la dejó aturdida, men. ¿Por qué no me están saliendo almitas ahora que lo estoy pensando? Ahora sí. Mi dragon está un poco helado, ¿eh? Un poco heladito. Me subiré al escudo, pero prefiero el pokeo. Hablando de pokeo, mira al top. Espérame, que si me descuiden un segundo, es el típico de ese que luego lo maten. Ah, vale, vale. Entonces está súper bien, presta toda la atención que tengo que prestarme. La Ohia está prácticamente fuera aquí arriba, ¿eh? Si alguien, quien sea quiere venir. Que la Yumi te mata, ¿eh? Ok, no te quería decir eso Que la Yumi te mata, dice Bueno, es que mira El N.S. tiene menos de 200 de vida Ah, quiero esa alma Me cuesta la vida Pero no quiero que me cueste la vida Ay, me quedé con el alma Listo, tengo todo lo que quería Todo lo que este mundo me puede dar Es lo que yo deseo y anhelo Esos wards tan desafortunados Que se manda la gente últimamente 150 Y... 300 ¿Y la OE? ¿No compras de Attack, Dolly? Pues... Pensó que la OE era a distancia Sí, a mí también me pasa eso De confundirme Chocarreramente a los personajes ¿Sabes? No, a mí no Eso se me parece Primo Sí, a mí también me parece Una flor de troleada ¿Qué quieres que te diga? Pero... Este bicho empuja muy lento Las oleadas Se cura una barbaridad Pero empuja muy lento Viene la llanita En la otra Con la presión encima Estoy preocupado Porque me está vibrando El... El intestino El páncreas O no Bueno Y no me trae un vibrador, eh ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Amor Me trae Me trae el juguete Que me regalaste Rien de daño ¿Qué fue? El amor Nos salió de fotos Bautísimo Hola Adiós Oh Pobrecita 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 Cosecha para mí Cosecha para mí Cosecha Dije Ah Lástima no llegué a lo de la cosecha Pero Mola Oh Que me ocupo de cura Con los tentáculos De la ley La Kali Me tiene un miedo No sale de torre Pobrecita Ya vas a ver Cuando pierda el miedo ¿Cómo la lleva Johnny? No me podré tirar un KS ahí abajo A ver No Ah lástima Quería KS ¿Sabes lo lindo que es jugar Senna jugando a KS? También es lo mismo con Nancy ¿Por qué? Yo estoy súper concentrado en no morirme. Imagínate tú la locura. Soy un crack esquivando tentaculazos de Lela, ¿oye? ¡Oh, por Dios! Ese gordete, ¿cómo lo disfruté? La mouse. Sí, ya sé. Va para YouTube, Johnny. Así que tranquilo. Todo lo que estoy diciendo. ¡No nos es Johnny! Ah, ¿no? ¿No dijo la mouse Johnny recién? ¿No habló recién este cabrón? No sé. ¡Oh! Si tuviese ulti Johnny. ¡Espera, espera, espera! A ver si me sale. Compra a Diego un tirito para el medio. Ah, no. Ya se fue, creo. Yo no veo que yo ni esté en la llamada, ¿eh? ¿Ah, no? Falta la... la Kali aquí, ¿eh? No, ahí está. ¡Tengo que quitar el ward! ¡El güey farmea y se llevan las kills! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cosechita, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Cosecha desde la otra pu... ¡Lol! Son unos un equipo de mierda si te lo pones a pensar. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco, men! ¡Ayuda aquí! Yo aumento el rango de mis... Ah, no. Pues te digo una cosa. Sí, corre pequeño, porque donde te agarre, te dejo tu harta. ¡Ah! ¡Ah, lástima! Todavía me falta para la ulti. ¡Ah! 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 Sueno, mi vida, ¿no? ¿Qué momento? El top se fue... ...a tomar por saco. ¡Ah! ¡Ah! Pues listo. Mirále la olla a la vida que se quedó. ¡Qué asco! ¡Qué asco! No sé si se pido. ¡Que me voy, Johnny! ¡Me voy! Yo no quiero saber más nada de eso. Me vino un dulce gatito. Para petarme la caca. La coca en toda la cara. En 10 tengo un dulce gatito. En 10 tengo ulti, eh. Avisen abajo si necesitan... Pues me necesitan el medio. Pues... Se nos han farmeado al myth Yo vengo a buscar alma, Johnny Tranquilo No te estoy robando fan Tranquilo, tranquilo, tranquilo Malta que me diga Este es la falta de troll, ¿sabes? Ah, me duele el cuello ¿Y cómo se canta, chicos? Sooooooo sobreviviendo Sooooooo sobreviviendo ¿Para qué? ¿Para por el TAC? Bueno, mira, la Diana dio toda la vuelta por aquí, ¿sabes? Lo bueno es que ya no tiene vuelta, si no se le desayunaba Pero, ¿tú te das cuenta que la Diana pegó toda la vuelta para entrar? Que guay, man Equipos útiles donde los haya Llegó toda la vuelta Eso ya no es baiteo, eso es asesinato con compensación Necesitan ayuda por ahí abajo, tengo ulti No, 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 no ¿Tienen niños? Sí ¿Tienen niños? Pero, mándenlos hacia la torre, ¿no? Llegó a la torre Aguanta Ups Tenía prefijado la ulti 3 2 3 5 6 6 7 7 7 8 9 Creo que el mundo puede escribir como velocidad de ataque, ¿verdad? Tengo que irme, ¿eh? Tengo que irme, ¿verdad? Háganse eso, háganse eso Déjame curarme, ¿sí? Tengo ulti, si veo que tú Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Buena ¡Malo, malo, malo! Buena Buena ¿La resistencia te rinda? Buena, así me gusta Johnny Qué��, ¡a ver! Mi platea está blanco No!! No, 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 no No, Johnny, vete, 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 vete Uh 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 Se me paró la cola Ay Dios mío Pero primero las botas Es raro que hubiese aguantado tanto eso Déjenme aquí ¿La diana? La diana ahora va y si es una penta Déjenme bajar un poquito de torreta y ahora las acompaño Hay una yumi aquí ¿eh? ¿Y esto? Están comunicados con Lela hoy Ah no que vinieron los tres Cuanto amor chaval Cuanto amor Ah que ustedes ya tiraron ahí abajo cuanto amor Recuerden si quieren pezando ya que están Ya que están empujan sí 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 Quieren guerra Quieren guerra Quieren guerra Lo vuelo Puedo alearlo Ya sé que ahí está el reyner Se lo metió así ¿eh? Que se tira la torreta conmigo aquí abajo ¿Cómo les gusta la top, carajo? ¿Degenerado? Pinches asesinos Toma, te mueren Pero ayuda Ayuda, please Ya no muerto No me digas Muy bien, solo eso pedía Damos dos torres, gracias a ti la maos nueva y mudaremos Joder, jajaja Estoy hace 20 minutos sufriendo Y me dicen que nunca me olvidarán Va la ulti pa allá Cosecha, matenlo Voy, 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 voy Como se imaginarán, yo no tengo vida para seguir Me duele el tuve, tanto que me pegaron Como me pegaron, güey Como me han pegado ¡Muy, qué tal! ¡No! 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 ¡Qué maldito! ¡No! ¡No! ¡Ahí El trigo en esto feriado, ¿qué pasó? Y mira, te curo porque yo soy un cap. Y me como un torretazo porque yo soy un cap. Yo estoy pokeando aquí en el ver, no me importa nada. No, 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 no. No, 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 no, no. Esta wey esta stunada, eh. Sigale pegando. Esto es también aquí, eh. Bueno, el tipo. ¿Qué? No, no. No, 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 no. ¿Qué te pasa, marica? ¿Qué te pasa, marica? ¿Buscando al reencartador? vuelva a la cali la cali al arbusto al arbusto al arbusto qué te pasa wey te mamaste que soporte ni soporte las pelotas me parece que te quedaste con algo que no te correspondía puto oh my god esto esta genial hija de perra man ah bueno una kill gratis decía yo chingues a tu hermana dios mio no voy a dar un pobete ardiente en manos porque tu ya estoy aquí con otra parte sexo ardiente qué alguien puso algo en el chat tú no voy a dar un sexo ardiente entonces morir te imaginas qué que alguien diga eso eh ya tengo mas rango así le pegue le pegue a bukake 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 uh que vengan perras toman comete hay un rengal por aquí eh al ataque gatito 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 no hombre 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 jejejeje hombre toma torreto tirado a la torreta muchachos dejen morir a ese loco el grupo quiere su cuenta no será el en ese lado jejeje así que nada espero que les haya gustado mucho esta partida de ser así que dejen un buen like y nos vemos en el siguiente adiós comentarios vergas no hablas en toda la faq partida